Continuamos hablando con trabajadores sobre los abusos que están recibiendo en el aeropuerto, dándonos cuenta todos los días de más abusos, hablando con más y más trabajadores, para poder sacar a reducir los problemas que están pasando bajo los medios de prensa o yendo a hablar directamente con oficiales de la ciudad o las aerolíneas para que ellos empiecen a tomar cartas sobre este asunto, ya que no se ha visto el cambio con los contratistas.